Número 52, denominado informe puesta en marcha de los hospitales móviles instalados en las ciudades de Choluteca y Santa Rosa de Copán, de fecha 3 de junio y 5 de agosto del 2021, y también de lo manifestado por el mismo respecto de la pericia número 9, en cuanto a la carencia que tiene de un segundo consultor para que acompañe al perito que ha sido nominado, el señor Josué Ricardo Rubio, en virtud de la necesidad que existe de su nombramiento para que pueda culminarse dicha pericia dentro de un término prudencial, de acuerdo a las reglas del debido proceso. En ese sentido, este tribunal ha tenido a bien revisar las diligencias de mérito, y en efecto encuentra que el medio de prueba documental número 52 fue elaborado en fechas posteriores a la presentación de requerimiento fiscal ante el órgano jurisdiccional competente. No así, los demás medios de prueba que había anunciado este tribunal fueron propiamente diligencias investigativas realizadas en la etapa de investigación preliminar. En ese sentido, el abogado Cárdenas se encuentra amparado en derecho, siendo que el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el artículo 175, tiene efectivamente la facultad de poder realizar toda diligencia investigativa oportuna en aquella etapa, siempre que esta no constituya propiamente una pericia y que deba entonces acudir al control del órgano jurisdiccional, si ese fuera el caso, para tomarla como una prueba anticipada. Cabe hacer la mención y la aclaración de acuerdo al fundamento que utilizó el abogado Cárdenas, que es propiamente un fundamento de la prueba pericial, si mal no estoy, el 243 del Código Procesal Penal, cabe mencionar que este informe no constituye propiamente un medio de prueba pericial, pues fue propuesto como un documento. En ese sentido, sí advierte el tribunal que si bien es cierto, pues no es un medio de prueba pericial que debió haber tenido el orden del control del órgano jurisdiccional, sin embargo, el consultor que realizó este informe de manera tácita y atendiendo las normas procesales, pues sí constituye de forma aparente o reúne los requisitos de una inspección, por lo que el tribunal advierte que este medio de prueba, de acuerdo a lo que establece el artículo 101, numeral 10, que son derechos y garantías, no solo procesales, sino también constitucionales de los encauzados, debió haber sido debidamente notificado al defensor y a ambos defensores, para que los mismos pudieran realizar las diligencias pertinentes de defensa y tener conocimiento y estar presente de ser posible dentro de la práctica de esa diligencia que pudiera llegar a constituir un elemento de prueba. Este derecho, pues, es irrenunciable, ya que constituye el derecho de defensa de las partes, por lo que el tribunal sí considera que se debió haber realizado, bajo el control del órgano jurisdiccional, porque efectivamente se encontraba ya incoado, el requerimiento fiscal y en marcha el debido proceso. Además, cabe mencionar que es precisamente un informe que fue elaborado de manera unilateral por el Ministerio Público con su consultor. En consecuencia, no se trata de un documento que hubiera solicitado a una institución o algún órgano tercero que hubiera, de manera idónea y de acuerdo a las leyes, proporcionado esa información a través de un documento. Por lo tanto, el tribunal encuentra conforme esa petición de la defensa y de acuerdo a la petición planteada por el mismo sobre la pericia número 9, que ha realizado la mención, más que todo, de no tener a su alcance un segundo consultor que pueda acompañar al perito que se va a juramentar. Cabe mencionar, abogado, que esta no es una segunda pericia. Esta pericia constituye la misma que el Ministerio Público ha planteado desde el principio y que en este caso se hace la aclaración. Corresponde meramente al análisis de la información que ha sido extraída de los dispositivos, que ya el perito Jonathan Zahid, perdón, ha realizado. Por lo tanto, esta constituye la misma pericia y el nombramiento de este otro perito será únicamente para ampliar los refuerzos de recursos humanos dentro de dicha práctica. Por lo tanto, pues, consideramos que puede estar presente su consultor de ser necesario en este medio de prueba. En consecuencia, respecto de este recurso, el tribunal lo declara con lugar respecto del documental 52, por lo que declara la inadmisibilidad de dicho medio de prueba por no reunir los requisitos formales propios para su admisibilidad, constituyendo el mismo medio de prueba que no se encuentra bajo los parámetros de objetividad y confiabilidad dentro del proceso. En cuanto a la petición que hizo el abogado Julio respecto del cambio de fecha de debate, en la cual, pues, él ha mencionado que el tribunal tenga la debida diligencia, efectivamente, abogado, esperamos, Dios mediante, pues, no surja ningún inconveniente para ese momento. Y, sí, vuelve el tribunal a ratificar esas fechas, tanto en la fecha del día martes 14 de septiembre a las 10 de la mañana para poder juramentar a los peritos, y la fecha 12 de noviembre de este año también, 2021, como fecha límite para que puedan aportar y poner a la orden de este tribunal y de las partes los documentos que hacen falta respecto de la traducción y la pericia en su totalidad. También ratifica la fecha que se había señalado para la audiencia de debate del martes 30 de noviembre al 10 de diciembre del presente año a las 9 de la mañana, y, en consecuencia, se mantiene eficaz y aplicable la resolución que dictó originalmente este tribunal, a excepción de esa inadmisibilidad del medio de prueba antes mencionado. Al Ministerio Público solo recordarle que ponga la orden de ese tribunal dentro del tiempo más inmediato que tenga, los documentos que aún se encuentran pendientes, así como la evidencia física que ha propuesto y que no se encuentra. En el número 2. El honorario tribunal del Ministerio Público en cuanto a la resolución que corresponde a la resolución y la resolución de la defensa del señor Marcos López, Marcos López, Marcos López, con el medio de prueba del informe de puesta en marcha realizado por el ingeniero Guillermo Blanca Luz, su señoría, este medio de prueba del Ministerio Público, con una diligencia que la ordenó en la etapa investigativa. El artículo 273 del Código Procesal Penal, si bien es cierto, su señoría, este informe puesto en marcha aparece con fecha 5 de agosto de septiembre. Ahogada, previo a que continúe por economía procesal, ¿cuál es la pretensión o bajo qué figura está usted tomando la palabra? Su señoría, este tribunal si bien es cierto ya ha resolvido el recurso de la defensa, pero le estoy proponiendo y haciendo una aclaración. En fin, su señoría, ¿alguno? 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 ¿Alguno ordenados? Sí, permítame, conforme al artículo 353, último párrafo, no admite el recurso de reposición, puesto que de hecho se trata de la resolución de una reposición. ¿Alguno ordenados? ¿Alguno ordenados? Señoría, ¿puedo solicitarse una? Ok. Si bien es cierto, su señoría, estamos en una etapa pronunciada a la oportuna que es en la etapa de promosición de pruebas, siendo que es un medio de pruebas, usted pertinente solicitamos que este tribunal ordene que se realice esta felicia y que el informe, perdón, que revisó el ingeniero Blanca News, para que pueda ser introducido su señoría, ya que es útil, proporcional y pertinente que se realice esta diligencia, en virtud, que el Ministerio Público va a acreditar, con esa pericia, de que esos hospitales móviles aún no prestan la función para la cual fueron adquiridos y que a la fecha no han prestado a la población murgueña, la razón por la cual fueron adquiridos, que era para atender a pacientes con COVID-19. Estoy solicitando que este tribunal ordene, siendo que estamos en el momento procesal de proposición de prueba y que sea un conocimiento de la defensa. Gracias. Respecto de la petición que ha planteado y previo a que continúen notificándose las partes, abogada, le recuerdo que el 353 del procesal penal es claro, se acaba de dictar precisamente la resolución de un recurso de reposición y contra la misma, pues no cabe recurso alguno. Aunado a esto, usted tuvo el momento procesal, al momento de pronunciarse precisamente de ese recurso de reposición y no hizo del conocimiento de este tribunal lo que acaba de mencionar respecto de la disposición que tuvo el Ministerio Público en etapa preliminar de investigación de poder practicar ese informe y aún así no fue practicado en aquel momento, sino hasta cuando el mismo ya se encontraba iniciado de acuerdo al requerimiento fiscal que fue presentado. En consecuencia, también, el tribunal ya lo dijo y ya resolvió, se encuentra viable y aplicable la resolución que dictó a excepción de ese medio de prueba por las razones que expuso. Notifíquese, procurador. Notificado. Defensa, Cárdenas. Abogado, Julio. Notificado. Bien, sin más que resolver, se cierra la presión. Gracias. 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 Gracias.